Start Tenerife ha tenido una visita muy especial. 40 niños de la Asociación Canaria de la Amistad con el Pueblo Saharaui han podido compartir un momento con los jugadores y observar su sesión de entrenamiento. Los aurinegros siguen inmersos en la detrás de la temporada y el fin de semana disputarán dos encuentros en Lleida ante Lucas Murcia y el Lábor Alcucha, Baskonia. La plantilla se ejercitó sin la presencia de Chusby Dorreta ya que el técnico acudió a la reunión del Departamento Arbitral de la ACB para conocer las novedades para la próxima temporada.